Claro TV, el mejor y más completo servicio de televisión del país cambió para ti. A una experiencia más innovadora de entretenimiento. Llegó Claro TV Plus, un nuevo servicio de televisión donde tendrás todos los canales en vivo por streaming y las mejores apps de contenido cuando quieras y donde quieras. Con Claro TV Plus puedes disfrutar de todos tus canales favoritos y toda la programación desde cualquier dispositivo. Tu smartphone, tu tablet o computadora y ver lo que te gusta en cada momento de tu día. Además, accedes directo a series y películas gratis en Claro Video y las mejores aplicaciones como YouTube, Netflix, Prime Video, Disney Plus y mucho más. Con Claro TV Plus tienes el control. Convierte tu TV en un Smart TV y disfruta del mejor entretenimiento al alcance de tus manos con Claro TV Plus. En la red número uno de Latinoamérica y del país. Abre YouTube. 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 Gracias por ver el video